...que arranca la semana a propósito del caso golpe de Estado 1 y lo ocurrido el 2019 en nuestro país. Bienvenidos nuevamente. Tanto acto vandálico que se ha vivido en el departamento de Santa Cruz, rechazamos, repudiamos rotundamente desde las organizaciones sociales para que tengan las sanciones correspondientes a los responsables, intelectuales, materiales. No se puede quemar, atentar a los bienes del Estado. Por eso mismo esta gran marcha es exigiendo justicia. Hoy estamos demostrando la unidad de Chukisaca para decir justicia para los caídos, justicia para aquella gente que quiere separar, justicia para aquellos que quieren convulsionar el país. Nosotros los gremiales estamos pidiendo justicia por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, quienes han sido golpeados en la ciudad de Santa Cruz, especialmente en el Plan 3000. Por otro lado, también nosotros como sector gremial vamos a pedir siempre que haya respeto para el sector. Impresionante una imponente marcha de pedido de justicia para nuestros hermanos que han sido víctimas en diferentes ocasiones, pero también esta marcha es un mensaje claro a Chukisaca, a Bolivia y al mundo de que los bolivianos vamos a defender hasta con nuestra vida la profundización, hasta su consolidación del Estado plurinacional. Y precisamente esta marcha nos brinda...